Muy buenas punchas seguidores y punchas seguidoras y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal después de, bueno, un incidente que algunos sabréis pero algunos no y bueno, ya lo comentaré en otra ocasión, así que hoy nos vamos a centrar en el nuevo contenido y no se trata ni más ni menos que de los equipos que más me llaman la atención o que más me gustan en general de la saga Dinazuma Eleven He intentado mezclar todas las temporadas para no meter, por ejemplo, 4 Dinazuma Eleven 2 y no meter Dinazuma Eleven 3 y similares, así que espero que os guste muchísimo igual que a mí hacer el vídeo Recordad que podéis comentar en la caja de los comentarios vuestros equipos favoritos, ¿vale? La verdad es que cuantos más comentarios pongáis mejor porque ayuda a que el canal se recomiende más después de lo que ha pasado y también pues suscribiros y dejar un buen me gusta si os gusta el vídeo y queréis vídeos Dinazuma pues más a menudo que jolín, para la gente que no sea nueva, chicos, que tengo 2.000 vídeos Dinazuma en el canal ya podéis suscribiros, hombre, que no cuesta nada Y antes de empezar con el vídeo, me entusiasmo a presentaros al patrocinador de hoy que no es otro que Top Eleven que repite con nosotros por segunda vez Top Eleven es un juego móvil gratuito de gestión de fútbol disponible en todas las plataformas móviles y navegadores web Top Eleven es todo un universo de fútbol en tu bolsillo que te permite jugar contra otros entrenadores de todo el mundo y que ofrece características inmersivas como un partido 3D en directo que te permite ver cómo tus tácticas cobran vida Como algo a destacar, José Mourinho y Xavi Alonso, dos de los mejores entrenadores del mundo, ¿vale? Soy del Madrid así que es lo que hay Son los rostros oficiales de Top Eleven y ahora puedes jugar contra ellos y convertirte también en parte de ese mundillo Y también mencionar que ningún día es igual Los partidos tienen lugar todos los días en Top Eleven para asegurarse de que siempre haya nuevos desafíos También hay eventos de tiempo limitado, concursos y premios cada temporada De nuevo, muchas gracias a Top Eleven por confiar en mí para la promoción Y recuerda que puedes descargarlo con el link de la descripción y que además está fijado en un comentario Dicho esto, vamos con el vídeo Empecemos pues con el primer equipo y no es otro que el Instituto Caribbean O Mangrove, también se llama Mangrove, pero Caribbean la verdad es que mola mucho Y es que está basado en piratas, básicamente su indumentaria son la típica que llevan los piratas Y ¿por qué me gusta, Puncho? ¿Por qué? O sea, si el Zeus se lo reventó en menos de 10 minutos, que lo dicen en el propio anime Aunque eso sí, en las semifinales del Football Frontier O sea que, ojo, tampoco está mal Pero, ¿por qué me gusta? Yo tengo la teoría de que Skipper podía estar en este equipo Aunque eso se cae un poco a pedazos cuando pienso que realmente Skipper podría meter más de un gol a Poseidón y al Zeus Sé que, a lo mejor o no, alguien no piensa como yo Pero creo que Skipper es de top jugadores de Inazuma Eleven en general, en la temporada original Pero también, pues si no está Skipper, probablemente estén algunos de sus compañeros de equipo Como los que estáis viendo en pantalla El segundo y seguramente esperado por literalmente todos los que me conocéis O lleváis viendo mis vídeos, yo que sé, más de una semana El Diamond El Diamond la verdad es que os lo menciono así rapidito Porque es que no puede faltar en un vídeo de este estilo ¿Por qué me gusta? Sinceramente es que ni siquiera es nostalgia Es decir, es un equipo que he fichado tantas veces Contra el que he jugado tanto Contra el que he practicado tanto Porque su formación me servía para practicar cuando yo competía y cuando hacíamos torneos de Inazuma Y aparte ni mencionar que, pues, Clear es mi personaje favorito de Inazuma Eleven La tenéis en mi foto de perfil No sé, es básicamente mi jugador favorito Y Aiser, Beluga, Goker, Arkyu, Gazelle Es que me sé todos los jugadores, es que me sé hasta cuánto mide el pie de cada uno O sea, por favor Además que la temática del frío Me gusta mucho porque no me gusta el frío Entonces, como no me gusta, crea una especie de efecto No sé, mariposa, como coño se llame Efecto reverso Que hace que me guste Es bastante extraño, la verdad El tercero consiste en el conjunto italiano de Inazuma Eleven 3 Orfeo ¿Y por qué? Esto es bastante simple Y es por la historia detrás de este equipo Cómo cambiaron de entrenador forzosamente Porque Ray Dark hizo que así sucediese Y el equipo K, el Team K de Ray Dark Pues finalmente no ocupase la posición de Orfeo Sino que Ray Dark se convirtió directamente en el entrenador Y la historia con la chica ciega Lizzie La aparición de Nakata como estrella del equipo Paolo apelando a los recuerdos Y bueno, tocando un poco el alma La parte sensible de Ray Dark Enseñándole, pues, vídeos de su padre El contrataque Katenacho Sinceramente, una de las mejores escenas De, diría, todo el anime La verdad es que hace que le coja muchísimo cariño al equipo Y bueno, los jugadores la verdad es que también están Bastante, bastante guapos En cuarta posición tenemos al Dragon Link Digo cuarta posición, aunque realmente no es un ranking Simplemente estoy mencionándolos y ya está El número 4, ¿vale? Pues el Dragon Link No están ordenados, como digo ¿Por qué? Bueno, realmente es por su superioridad Es decir, es un equipo con todo invocadores Que, según empieza el partido Si mal no recuerdo Sacan todos sus espíritus guerreros O la mayoría Cuando en principio eso es algo impensable ¿No? Para la categoría en la que están compitiendo En la que, pues, nadie es capaz de hacer eso Es decir, no todo el equipo Suele ser invocador O puede, literalmente, ser invocador Pero esto sí Y bueno, también Quentin Cincoedea me parece un personaje brutal Y también su padre O sea, que el hijo y el padre estén Formen parte, por así decirlo De la organización malvada O del equipo final La verdad es que le da un puntazo Y no sé, la verdad es que siempre me han gustado Los equipos un tanto picantones El número cinco es El Cascada Perfecta Y bueno, realmente ya veis por donde van los tiros Y en general mis gustos El Cascada Perfecta es Básicamente un Dragon Link 2 O un estilo de Dragon Link En el que su superioridad es absoluta Y es que amo, adoro Cuando se presenta un equipo que es Abrumadoramente superior a ti Sé que esto pasa sobre todo en Inazuma Eleven 2 Con el Geminis que tienen que jugar Tres putas veces contra ellos Luego el Epsilon que tienen que hacer revancha Luego aparece el Epsilon Plus Y demás Pero es que el Cascada Perfecta Es simplemente sensacional Tira por tierra prácticamente todo lo que han aprendido Enfrentándose al Bueno, a Alpha, Beta, Gamma Y sus respectivos equipos Y es que muestran un dominio absoluto Obviamente, pues luego tiene que ganar El equipo principal por cuestiones de guión Pero de verdad que adoro La ejecución del Cascada Perfecta Y su entrenador La verdad es que Shemmer Gill El hecho de haber creado putos robots Es que es simplemente bestial En el número 6 tenemos a Falam Medius Que también te digo Yo no me acordaba que se llamaba Medius Creí que literalmente era Falam Orbius Por el planeta al que pertenecen Y se llamaba también el equipo así Por consecuencia Pero no Se llaman Falam Medius La verdad Yo flipando Y qué decir La verdad No creo que sea sorpresa para nadie Que soy muy fan de Victor Blaze Por el hecho de que es bastante parecido a Axel Blaze En bastantes sentidos Y su historia en Galaxy me parece sensacional El hecho de unirte a ese planeta Porque sientes pena por ellos Y quieres salvarlos Y también la relación que tiene con Roleya Me parece brutal Y yo pensaba que en algún momento Este equipo ganaría O que al principio Al principio quizá al final Porque solo es a un partido Pero ganarían al equipo principal Aunque eso termina no sucediendo Pero no sé La verdad es que la temática del equipo es brutal Que aparezca Ray Dark en medio del partido Es impresionante Y pues los diseños son fabulosos O sea Tienes a Ryu Gregandares O sea que quiero decir Es que qué más quieres en un equipo Con el número 7 Tenemos el Gecko Yo sigo sin saber Cómo se llama este equipo En Europa la verdad En inglés en teoría es Lunar Prime Academy Academia Lunar Especial Bueno Prime Es que Prime Como se traduce al español El tío como Puntera ¿no? No sé O Teichu Kinomiya O Gecko La verdad es que Gecko Es bastante más simple Aunque es el nombre del patrocinador Y de nuevo vuelve a aparecer El tema de superioridad Y ya no es solo superioridad Es que la super táctica que utilizan Es La mejor Es básicamente la mejor Y que en la final Consiguen contrarrestar Gracias a lo que les enseña Choukin Que me parece un entrenador Excepcional Que seguramente ya hablaremos Del otro vídeo Pero no sé En general La verdad es que le meten Un repaso increíble A Hisaki Y eso provoca que Cambie sus pensamientos Y quiera unirse al Raimon Para derrotar a Nosaka La verdad es que Ares está bastante infravalorado Y también hablaremos de eso Pero en general El Gecko Tanto en diseño Como en superioridad El penúltimo equipo del vídeo Corresponde a Guardians of Queen A los Guardianes de la Reina Literalmente Equipo de Italia Pero De Inazuma y Leven Orion Sinceramente A mí este equipo Me fascina No diría que es mi favorito Porque está el Diamond Y los que he mencionado antes Pues la verdad es que Están todos a un nivel Bastante bastante top Unos más que otros Vale el Caribbean Pues no va a estar Al mismo nivel Que el Orfeo De Inazuma 3 Pero este equipo Despierta sensaciones Muy Fuertes Dentro de mí Lo que pasa en este partido Me parece Una Burrada Es decir Que el portero O la portera Creo que es Chica Sea capaz de parar Tantos tiros Pesa que use trampas Lo que sea Me da igual Pero que pueda parar Tantos tiros Me flipa O sea Es que me flipó Muchísimo Cuando lo vi Y que el capitán Sea capaz de devolver El Ash Resort Es que De verdad Creo que es uno de los partidos Más infravalorados Y que sinceramente Lo volvería a ver Mil y una veces Y me gustaría Cada vez más Increíble Sinceramente Es Además que Es el único equipo Que utiliza Diseños de los fans Meten A los dos diseños Que introdujeron Por parte de los fans Y eso pues Mola también bastante Y el último Como alguno Ya podrá deducir Por Como ha ido escalando El vídeo De temporada En temporada Y por mis gustos De superioridad La sombra De Orión Pese a que opino Que el concepto Puede mejorar Y también De los Chowkins O la flecha Artemisa De lo que ya hablaremos Pero bueno Ahí queda Este equipo Es brutal La superioridad Que demuestran Al principio Del partido Aunque luego Sí Obviamente Tienen que perder Porque es cosa Del guión Y tienen que hacer La épica Que tampoco Lo hacen mal La verdad Es que el episodio O los episodios Son bastante disfrutables Y como fan Dinazuma Eleven Me los gocé Sin más Pero el inicio Me parece Demoledor Que aparezca Ray Dark Como entrenador También Es la guinda Del pastel Y que al final Del episodio Aparezca Ray Dark Diciendo que Él ha enseñado O bueno Más bien Chowkin Ha sido enseñado Por Ray Dark Es que es perfecto Es simplemente Es que quizá No es el mejor episodio Pero es que Entra en mínimo Los tres mejores episodios Si juntas todo De una manera espectacular De verdad Yurika también Aunque no se nos ha mostrado Mucho de ella Pues mola Porque tiene súper técnicas Muy visuales Y bastante Poderosas Y el diseño Pues es espectacular Aunque no me pega mucho El tío ese Que era el falso padre De Asuto Bueno No todo podía ser perfecto ¿Vale? Y el portero También es Es una locura Ya os digo La superioridad Que muestran al principio Me parece Brutal Y hasta aquí el vídeo Espero que os haya encantado Que lo hayáis gozado Y que obviamente No olvidéis comentarme Vuestros equipos Favoritos En los comentarios Del propio vídeo Y nada Pues eso Espero que os haya molado muchísimo Podéis dejar un buen me gusta Comentad Compartid Suscribiros Para más vídeos De Inazuma Eleven Y nos vemos En la próxima Así que como siempre Juguemos al Fútbol ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!